Vivimos en la región más desigual del mundo, en la cual las consecuencias del cambio climático más afectados nos ven a los países, sobre todo de América Latina y el Caribe, con las sequías, con las inundaciones, con los tsunamis, con los incendios. Somos los que aportamos menos del 10% de esos gases de efecto invernadero y tenemos gran parte de las consecuencias de ese cambio climático que son generados por las grandes potencias. Esta asamblea, en donde hay más de 25 países representados, trabajamos para que el hábitat y la vivienda puedan instalarse, como otros sectores se han instalado a nivel mundial, en la necesidad de contar con esos fondos para que las personas o los habitantes de nuestras regiones puedan vivir en viviendas dignas y sustentables. Contamos con un mecanismo innovador que nace, que emerge en Minurbi, bajo el liderazgo del ministro de Argentina, Sergio Santiago Maggiotti, y es un mecanismo para facilitar la convergencia de recursos, que es lo que se requiere, recursos de la banca multilateral, hacia uno de los temas más sentidos, la necesidad de vivienda social combinada con la emergencia climática. Si no está el Estado, si no hay un sistema multilateral que lleve adelante políticas de igualación de derechos, porque derechos a la vivienda hay en el mundo, el problema es la accesibilidad. Todos tenemos derecho a la vivienda, algunos la pueden pagar y otros no. El mercado asigna viviendas, las asigna bajo la lógica del mercado. El Estado, el sistema multilateral, tiene que estar allí donde el mercado no da respuesta. Los países como los nuestros, los países latinoamericanos y caribeños, necesitamos de multilateralismo. Nosotros no tenemos bombas nucleares, no tenemos carrera armamentística, no tenemos presupuestos de defensa, no tenemos hard power. Tenemos el soft power que nos da el multilateralismo y los valores de libertad y democracia. Gracias.